La CNDH realizó recomendaciones a 13 centros de reclusión del Estado de Puebla, entre estos los regionales de Zacatlán y Chignahuapan, por no contar con suficientes instalaciones para visitas familiares y jurídicas, así como la falta de higiene en estos espacios para la comunicación. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en Puebla los establecimientos penitenciarios estatales que presentaron inexistencia o deficiencia en condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el exterior fueron el de la capital del Estado, el Cerezo de San Miguel, además del de Tehuacán, Ciudad Cerdán y San Pedro Cholula. Mientras que las cárceles municipales que presentaron esta condición fueron el Cerezo Distrital de Huejotzingo, el de Zacatlán, Acatlán de Osorio, Jicotepec de Juárez, Tecamachalco, Tetelado Campo y Chignahuapan. El tema de vinculación debe entenderse. Según la propia CNDH, el derecho a mantener la relación con el exterior, por medio del cual a las personas privadas de la libertad se les reconoce la posibilidad de tener contacto con sus familiares, amigos y personas cercanas que les permitan un enlace apropiado con el mundo externo. Todo lo anterior se detalló en el informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el estado que guardan los derechos humanos de las mujeres internas en centros de reclusión de la República Mexicana. Para Plataformas Digitales, Juan José Pérez Becerra.